Alquilamos bicicletas para que ellos, el alumno aprenda a andar en bicicleta de montaña. Para poder alquilar las cabañas de Lecoparque, tienen que hacer una llamada unos 8 días antes. Estamos ubicados dentro de Lecoparque El Espino y nosotros digamos estamos encargados de la diversión un poco extrema. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Este día me vine a Lecoparque El Espino, así que les voy a mostrar lo que nos ofrece este bello lugar. Espero que les guste este video, acompáñenme. Puedes comentarles que la entrada principal nos costó 1.50, tanto para nacionales como para extranjeros. Y por el vehículo solo pagué 1 dólar. A mis espaldas me encuentro ya en la entrada de Lecoparque El Espino. Entramos por el lado de Merliot, ahí está en Waze, lo pueden buscar, les voy a dejar abajo como aparece. Hicimos más o menos como 40 minutos de caminata. Decía que eran como 3 kilómetros de subida hasta la cafetería. Así que pues aquí al fondo, no sé si pueden ver, que están las señalizaciones. Hacia el Puente de Oro, los infiernillos, la cafetería. Y hay un pequeño rótulo de escuela de ciclismo. Acá están los teléfonos y las bicicletas que están rentando. Casco, la rodillera y la protección. Ahorita me encuentro con Aurelio, que él es parte de la escuela de ciclismo del Lecoparque. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros tenemos una escuela de ciclismo, se llama KM0503, en donde alquilamos bicicletas, pero también enseñamos a otras personas a amar ese deporte que es el ciclismo de montaña. Lo que hacemos nosotros es, les damos una instrucción previa antes de salir en las pedaleadas. El alumno aprenda a andar en bicicleta de montaña y se sienta más seguro y tenga un paseo que sea agradable. Es una nueva forma de hacer turismo en el país y muchas personas no tienen bicicleta, entonces nosotros les proporcionamos las herramientas para hacerlo. Alquilamos la bicicleta en 5 dólares la hora y lo que les damos son casco y también la instrucción previa. Vayan con seguridad. Nosotros estamos aquí viernes, sábado y domingo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. También tenemos tours, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es KM0503, cero en letras. Estamos en Instagram y todas las redes sociales. Ahí pueden ver los tours que hacemos en diferentes partes del país. Gracias, gracias por tu tiempo, Aurelio. Bueno, a ustedes. Vamos en dirección al paintball, que creo que es nuestro primer punto de encuentro. Esas cabañas que ustedes ven acá al fondo son las cabañas en las que tú te puedes quedar, porque aparte de hacer senderismo o un picnic, también se puede hacer camping. Ah, y también bicicleta. Puedes practicar deportes de bicicleta. Vamos a ver cómo es la cabañita. Tal vez me encuentro a alguien que me pueda dar información, algún guardabosque, de cuál es el precio. Tengo entendido que oscilan entre los 25 a los 40. Miren, acá está la cabaña número 4. Bueno, aquí me encuentro en esta tarde en la cabaña alemana. Aquí estoy con don Alfredo, que me ha hecho el favor de mostrármela. Esta es una cabaña para dos personas, que se alquila por 24 horas. Su precio es de 40 dólares. Miren, tiene espejo, sillita, un mueble para guardar sus pertenencias, la cama para dos personas y este es el baño. Acá podemos ver que tiene su ducha, el baño, el lavamanos, y basurero. Así que si ustedes quieren venir al ecoparque El Espino y pasar la tarde con su pareja, pues les recomendamos. Aquí no hay aire acondicionado, pero sabemos que estamos casi a mil metros sobre el nivel del mar. Así que la noche estará siendo un clima bastante agradable. No olviden suscribirse, espero que les guste esta aventura que estamos realizando dentro del ecoparque El Espino. Acá me encuentro con don Alfredo, que muy amablemente me ha abierto la puerta a esta cabaña. El guardabosca de acá nos va a dar la información. Para poder alquilar las cabañas del ecoparque, tiene que hacer una llamada unos ocho días antes para poder reservarla porque a veces se encuentran ocupadas o ya reservadas. A veces, días de semana cuando no están ocupadas, si solo viene la persona que viene, ya se les entrega la llave porque están desocupadas días de semana. Pero los sábados y domingos, si están ocupadas, tienen que hacer una reservación con unos ocho días antes. ¿Y dónde se puede reservar? A los números del ecoparque. Porque esta cuesta 40 dólares, que es la más nueva. Está la otra que le sigue, que le cuesta 35. Y la más antigua cuesta 30. Y tenemos la familiar que cuesta 40 a las 24 horas. Y si la quieren alquilar por 12 horas, es la mitad de precio. Ok, gracias entonces por su tiempo don Alfredo. Bueno, bueno. Gracias. Una opción rica para alejarse un poco del ruido de la ciudad y una opción cerquita de San Salvador. Aquí podemos ver una pequeña rampa. Todos estos senderos que ustedes ven acá, no es recomendable transitarlo. Ya que esto es un paso de ciclistas que es único exclusivamente para bicicletas. Estoy acá donde hice camping en la mate caído y donde están los primeros baños. No voy a caminar mucho porque veo que hay una familia que está festejando un cumpleaños. Así que por privacidad me voy a quedar hasta acá. Allá veo que hay como los baños. Y me dirijo donde está el lugar de Adicto Painball. Vamos a ver si puedo ver cuáles son las indicaciones o si puedo entrevistar a la persona para que me vean cómo pueden hacer ustedes. Entonces, si quieren venir acá y practicar este deporte extremo que se ha hecho popular en los últimos años en el país. Allá está Adicto Painball en Facebook. Las redes sociales. Y ahí están los precios. Vamos a ver aquí cómo están los precios. Buenas tardes, ¿qué tal Joel? Buenas tardes, mucho gusto. Estamos ubicados dentro del Ecoparque El Espino. Y generalmente nosotros atendemos diferentes tipos de clientes. Tanto los ciclistas que vienen a correr, a caminar, al senderismo, etcétera, etcétera. Y nosotros, digamos, estamos encargados de la diversión un poco extrema. Les podemos proveer, digamos, de equipo. Los precios varían, digamos, dependiendo de la cantidad de jugadores. Y ahí básicamente tú solo nos cancelas las bolitas y nosotros te proveemos de chaleco, máscara y todo el equipamiento, ¿verdad? La marcadora, el aire comprimido, etcétera. La cantidad de personas mínimas es una, digamos, porque si viene a jugar de tiro al blanco, puede hacerlo individualmente. De ahí se pueden meter al campo de juego a jugar de dos en adelante. Y digamos que un máximo de 10 o 15 players, o incluso 20 players pueden llegar a jugar. Los precios varían dependiendo de la cantidad de bolitas. Como te mencionaba, van desde los 6 dólares a los 15 dólares. Esos son precios individuales, ¿verdad? Las cantidades de bolitas van de 70, 100, 200 y así. Sí, tenemos paquetes para equipos ya grandes, como de 10, 15 personas, donde ya son 2.000 paintballs. Las que se proporcionan y a todos los jugadores, digamos, se les equipa por igual. Nuestros horarios, ahorita estamos atendiendo los fines de semana de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los días de semana solo con reservación, ¿verdad? Ahí nos pueden buscar en las redes sociales o escribirnos a nuestro número de WhatsApp. Como adicto.painball, nos van a buscar en las diferentes plataformas, TikTok, Instagram, Facebook. Estamos llegando al mirador de la corona. Acá está la indicación. Que a mano derecha está la zona de los miradores. Si seguimos este camino hacia la izquierda, vamos a la cafetería y el puente colgante. Este es el que nos lleva en este momento a los infiernillos que están acá adentro. Por como estamos dentro de la espalda del volcán de San Salvador. Todos los senderos que hay gradas son los que uno puede subir. Aquí estoy con don Ricardo, que es guardabosque del ecoparque El Espino. Bueno, aquí nos vamos a darle la vuelta a la corona. Vamos rumbo buscando el mirador 2, el que tiene un árbol en medio. La última vez que vine fue con mis amigos de Montana y El Salvador. Que por aquí les va a aparecer el video de cómo venimos desde el parque Bicentenario hasta el ecoparque El Espino. Bueno, este parque se fundó en el 2001. Sí, era la finca El Espino. Eran cuatro sectores. Cuatro sectores que eran de la misma finca. Por lo menos estaba La Unión, estaba San Francisco, Santa Teresa, que es el mismo Espino, y La Reforma. Bueno, aquí hay animalitos, por lo menos hay venados, cola blanca. Hay cotuzas, hay armadillos que nosotros les decimos los cusucos. Hay gatos del monte. Y hay varias clases de animalitos, que supuestamente hay animales, porque tal vez el medio ambiente los ha recastado. En este momento estamos entrando al mirador 2, que es el mirador del árbol. Me comenta el guardabosca que se llama José Leopoldo Martínez. Miren qué bello. Y el clima está bastante agradable. Aproximadamente estamos a entre 900 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Miren la vista. Allá al fondo se mira el volcán Chinchón Tepec. El lago de Ilopango, Merliot, Lezcalón, parte del parque Bicentenario también. Bueno, aquí vamos a ir a buscar el mirador alemán, que nosotros le dijimos el mirador 3. Luego después le vamos a dar recorrido a la corona para llegar a este, donde están los axoles, que son respiraderos del volcán. Bueno, nosotros ayer le decimos los infiarnillos. Como llegan a este momento al mirador 3, que es el mirador alemán. Aquí hice las indicaciones, no pasar en bicicleta por senderos peatonales. Aquí vamos a subir hasta graditas, hasta llegar a la punta del mirador. La verdad que una experiencia bastante rica venir acá. Y desde aquí sí, hay un punto donde podemos ver el lago de Ilopango y toda la ciudad de San Salvador. Bajando del mirador número 3, llegamos a este caminito que vamos a dar a la colmena o bajamos rumbo al parque Bicentenario. Aquí estoy viendo que tiene cacao, ¿verdad? Aquí es cacao. ¿Ese cómo se hace? Este lo hacen con azúcar, lo muelen y lo hacen con azúcar, donde sacan el chocolate. ¡Oh! Nunca había visto. ¿Este se come? Aquí está este árbol de cacao. Como que es paterna, se mira la semilla, ¿verdad? Sí, se come. ¿Y se puede comer ahorita? Lo vamos a probar. Pruevelo. Aquí hemos sacado la semilla del cacao. Así nunca lo he probado. Vamos a ver. Mmm. Algo dulce. Bastante dulcito. Miren, aquí estamos comiendo cacao por primera vez. Gracias, gracias. Así que, provecho, miren. Estas son las maravillas de venir acá al campo. De salir un rato de la ciudad. Hemos encontrado otro árbol de cacao. Aquí se esté más cargadito. Aquí están estos verdes. Y los amarillitos. Está bueno hacia allá abajo, miren. Estamos a las fumarolas o los infiernillos. Aquí donde prácticamente respira parte del volcán de San Salvador. Como ve la emanación de humo o de gases. Esta cosa que vemos acá enrejada, pues me comentan que vienen los vulcanólogos a medir cómo está el volcán en actividad. Entonces vienen y revisan este aparato. Miren, entonces atrás de él hay más fumarolas. Yo me recuerdo una vez que vine, que se hizo un experimento. Que poníamos un huevo y se enduraba. Miren qué pelado está. Acabas, prácticamente estamos en el volcán, en la falda del volcán de San Salvador. Se siente bastante caliente. Y si pongo mi mano, pues el vapor. Siente muy, pero muy caliente. A ver qué día traemos eso y hacemos el experimento con huevos. Y casi ya para finalizar, para llegar a la cafetería, al punto de encuentro, porque ya se me hace tarde. Y tengo que descender hasta la entrada de Merliot. Pero miren. Qué rico se siente venir caminando en este tipo de puentes. Acá rodeado de esta vegetación y una caída quizás de unos 80 metros. Allá está la gran caída libre que tenemos. Así que siempre lo aconsejable cuando venga a estos puentes es no saltar. Y un estimado de aproximado 5 personas, me imagino. O 10. Ah, y comentándoles pues que me encuentro acá en el área de picnic para despedir este video. Ya que se me acabó la batería de la cámara GoPro. Ya no les pude enfocar la cafetería porque también está bastante lleno. Pero aquí hay cafetería, hay para alquilar bicicletas, para jugar paintball, hacer senderismo. Una bonita opción. Bueno amigos, acá me despido desde el Ecoparque El Espino. Espero que les haya gustado este breve recorrido. No les pude mostrar lastimosamente la cafetería porque en este momento hay mucha gente comiendo. Pero espero que les guste este video. Así que suscríbanse, compartan y denle me gusta. Nos vemos en una próxima aventura.